hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 5 del torneo clausura liga mx 2024 juárez recibirá a necaxa lo bravos guían a este partido luego de perder 2 a 1 frente al atlas mientras los rayados vienen de igualar 2 a 2 ante pumas en su último enfrentamiento quedaron igualados ambas escuadras este compromiso está programado para el día sábado 3 de febrero a las 5 y 6 de la tarde hora de méxico colo colo descarta interés por paolo guerrero hasta hace unas horas se sabía que paolo generaba interés en el cacique por lo que se encontraba en la posibilidad de sumarlo para su temporada 2024 sin embargo esto habría quedado descartado y es que sólo unas horas se conoció que el presidente del club mapocho informó desde su institución que no había ningún interés por el delantero peruano también señaló que actualmente el técnico de colo colo orja mirón está conforme con el equipo que se ha formado para enfrentar el torneo chileno más aún con la llegada del delantero arturo vidal si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo